La muchacha ya tenía una receptividad importante. La muchacha, cuando recién lo mostró Luis, era así, nos juntábamos, a veces teníamos etapas que ensayábamos a diario, todos los días. Recuerdo que cuando Luis dijo, yo ayer estuve haciendo un tema, quiero hacer escuchar, y lo tocó, ya a nosotros nos provocó como un impacto diferente. Tanto es así que éramos muy proclives a inventar arreglos, agregarle cosas a los temas, riff, esto y lo otro. Y con ese tema nos quedamos como que así como lo escuchamos, no había que toquetearlo demasiado, porque ya venía redondo desde la composición misma. Así que ahí mismo decidimos que ni batería, ni bajo, que la guitarra, voz, y le pedimos que lo haga de nuevo, que lo cante de nuevo, y ya ahí empezamos a improvisar coros que son los que en definitiva quedaron. Y es el único tema que tiene ese tratamiento de todos los que hizo Almendra.